Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Tv Prito y estamos en una nueva noticia, atentos todos, porque el día 14 de junio se realizará una presentación de los nuevos contenidos de Super Smash Bros. Atentos porque su creador nos mostrará todo lo que está por llegar, el día 14 de junio a las 5 menos 20 de la tarde, o la española peninsular, se realizará una presentación en vídeo de Super Smash Bros. para Nintendo 3DS y Wii U, este evento será presentado por el mismísimo Masihiro Sakurai, el creador de esta exitosa saga, en el vídeo podremos echarle un buen vistazo a los nuevos contenidos que están por llegar. La verdad es que, bueno, el vídeo que nos han mostrado es esperar que nos muestren a Lucas, que se estrenará ese mismo día como personaje jugable, el nuevo escenario de Miiverse y los nuevos trajes, así como alguna que otra sorpresa que todavía no está anunciada. Así que estaremos expectantes al día 14 de junio a las 5 menos 20 de la tarde, gracias a todos por estar ahí, like y favorito, así nos vemos en la siguiente, chao.